buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de car mechanic simulator 2018 y en este caso al vídeo en teoría el especial que quería hacer o que debería haber hecho a los 100 que va a ser un especial ciento y pico suscriptores porque a ver sinceramente entre que tampoco he tenido demasiado tiempo para grabar y que cuando tenía tiempo no tenía ganas se me ha ido el vídeo un poquito de tiempo pero bueno total una vez que suba el vídeo pues va a estar ahí el contenido lo mismo de que lo suba en un momento que que lo suba en otro así que nada como ya os comenté en el vídeo en el que encontramos el coche de los 50 millones de pavos y como podréis ver en mi cuenta corriente la verdad es que está la cosa bastante bastante bien vamos a tener que bueno en este vídeo intentar encontrar un porche que sería la idea no sé si me va a dar tiempo a arreglarlo porque todo depende de cuánto tarde en encontrarlo y tampoco quiero que se me haga eterno este vídeo pero bueno es mi manera de hacer un especial tampoco tengo tiempo ahora mismo de currarme esto muchísimo más ni de pasarme dos horas editando y menos para un canal tan pequeñito como el que tengo ahora mismo si esto sigue para adelante pues bueno yo siempre he dicho lo he dicho y lo he dejado claro no es mi trabajo este no es mi trabajo esto es un hobby si puedo compartir entretenimiento con más personas mejor que mejor y en el caso de que esto siga creciendo pues bueno si si crece probablemente me haga más ilusión hacer más cosas invertirle más tiempo pero por ahora bueno estoy contento con cómo van las cosas así que nada no me enrollo me acabo de dar cuenta que he subido aquí digo vamos a empezar aquí con unas vistas un tanto más inusuales de lo que solemos hacer y me acabo de dar cuenta que tenemos una play 4 aquí con tres mandos llenos de mierda vale a mí se me o sea yo entiendo que esto es un taller está gracioso la idea no pero se me parte el armar ve una consola llena de polvo y unos mandos tan reventados la verdad que valen mucho dinero si no fuera porque tenemos 56 millones de dólares a lo mejor hasta me escocía vale por lo pronto por lo pronto pues pues nada vamos a irnos no sé si empezar porque ya nos pasó la otra vez que empezamos por el cobertizo que íbamos a buscar el porche y se nos se nos lió porque encontramos un coche bastante más caro no sé si tirar de cobertizos o tirar de desguace la verdad es que no tengo ni idea creo que voy a empezar con los cobertizos porque también podría ir a las subastas de coche pero no quiero buscar un coche que esté demasiado demasiado nuevo porque en parte lo que me hace ilusión también sería restaurarlo de hecho a ver si hay suerte y no encuentro un porche de este último año porque quiero buscar algún 911 un poco más antiguo no algo que sea creíble de restaurar no un coche que se compró el año pasado la cosa es que espero también que no nos la lien mucho con los coches que no salgan por aquí que salga uno de esos típicos que yo quiero y me quede sin dinero cosa que no creo o sea porque ya con 57 millones no sé o sea no recuerdo cuántos coches más de mods tengo metido en el juego pero ostias por ese precio no creo que haya muchos digo yo como estoy tan seguro esto shelby pero no sé a ver shelby que sí pepino y tal pero tampoco por tanto mira primer porche primer porche pero ese ya lo he tenido y no lo voy a volver a comprar y además tampoco es lo que estaba pensando no este de hecho es demo si es demo vale for bronco no si no hay nuevo co ah no land rover uy no coño el for bronco no nada caca nada ida de olla mía joder si además no he dicho nada este que se recordar siempre que este es vuestro canal de automovilismo de confianza en el que a mí se me olvida el nombre de los coches vale mira este mira me da pereza comprarlo porque la verdad es que tengo demasiado dinero pero bueno lo voy a comprar nada es por hacer un poquito de dinero pero la verdad es que dinero tenemos para reventar ay me vais a disculpar que siga bueno que que beba mientras grabo esto a pesar de ser lo más chapucero del mundo porque obviamente no voy a editar el vídeo es más divertido sin cortes mucho más personal y directo eh creo que este si juraría yo que lo había restaurado verdad si 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 o no vale eso es la tapa claro la tapa es como la del motor y no vale pues papeles del coche a venderlo y a tomar con dinerito fresco y venga otro cobertizo si yo creo que voy a intentar agotar los cobertizos antes de irme arde guace vamos a ver si hay sustento la verdad es que como especial tampoco es que vaya a ser nada especial o sea lo que pasa que pensé y bueno si tengo que hacer algo entre comillas especial para mí algo especial sería ir a por un porche y buscarlo hasta poder comprármelo así que eso va a ser lo especial que hay aquí detrás ah vale una antena que había visto yo muchas curvas y digo hostia eso no será algún coche de estos clásicos de carrera vale por lo pronto esto vale dinero se le sacó coches que coño ah hostia un Mazda tío que paranoia que paranoia colega modo yo rotativo de los antiguos antiguos te cagas y esto es Mercedes esto también es DLC pues si hecho con su propio modón y un cobra para variar pero bueno no sé si será el cobra original o el cobra falso el cobra original un kit vale no pero pasando pasando el tema vale por lo pronto está la cosa tranquilita no como en el otro vídeo que joder 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 fue abrir eso abrir el primer cobertizo y en toda la boca tío es que vaya puntería no voy a decir nada no voy a decir qué coche es porque si no has visto este el vídeo al que estoy haciendo la referencia que es el anterior vídeo que tengo subido de Carmecani Simulator échale un ojo échale un ojo porque la verdad es que puedes ver en directo como me trolea el juego cuando estoy intentando grabar el especial o sea cuando estaba intentando grabar este mismo vídeo me pasó lo que pasó en el vídeo anterior y obviamente pues se quedó el vídeo anterior la verdad la verdad es que es una putada y una bendición porque a mí me gustó más me gustó bastante cómo quedó la cosa porque más natural no podía ser o sea más más surprise motherfucking no podría ser vale 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 vamos con la cajita y esto pues nanai nanai de nanai joder pues no sé cuántas puertas vamos a tener que da a ver yo ya doy por hecho que fácil no va a ser encontrar el Porsche porque es un coche o sea estamos buscando un coche muy específico tengo un montón de coches en el juego metido fácil no va a ser fácil no va a ser eso sí cuando lo encontremos va a quedar de puta madre el Porsche va a ser como mi regalito de los 200 y pico suscriptores coño un macita y aquello aquello si es el bronco a ver joder donde hay más caja este está guapo tío este está muy guapo este está muy guapo mi pregunta es como andamos de de motor bueno que potencia no está mal pues no sé qué hacer además este probablemente tiene pinta de que tiene bastantes piezas de de tunic creo que me lo voy a llevar creo que me lo voy a mira me lo voy a llevar lo voy a dejar allí en el esto lo voy a llevar para el parking lo voy a dejar en el parking y ya veré si lo restauro más adelante y qué podemos hacer si lo restauro pues probablemente lo grabo más probablemente que ya os digo yo que sí que si lo restauro lo grabo la cosa es que últimamente también ando jugando a otras cosas y pues a ratitos voy intentando grabar y teniendo en cuenta que la universidad empieza en breve va a estar la cosa un poco apretada pero bueno veo que poquito a poco y con las cosas que voy haciendo os vais uniendo cada vez más así que por lo pronto no estoy a disgusto ya de por sí es bastante más de lo que yo pretendía conseguir con el esfuerzo que le he metido al canal porque bueno tampoco es que me esté partiendo pues no por sacar esto adelante como un canal rentable más allá de echaros una mano con los vídeos de ayuda y de subí me cago en la leche ea tío ya me la has liado me la has liado muy fuerte y diréis pero si aquí está el Porsche no es un Porsche es un roof sé que viene a ser casi lo mismo y que muchas veces se puede considerar hasta mejor pero para mí no es lo mismo yo quiero un Porsche además que este tiene es que lo que me da coraje de este coche que no es a ver que obviamente es un pepino pero que parece de carrera tío y yo no quiero que parezca de carrera 33.000 pavos sí bueno ya va pregunta es parking o taller venga taller por si las moscas taller por si las moscas nos lo vamos a quedar por un caso extremo de que sea imposible encontrar un Porsche que por lo menos el roof ya lleva una base siempre he tenido esa cosa de que los roofs eran como los porches falsos que no tienen nada que ver y obviamente vamos hasta donde yo entiendo la compañía la verdad es que trata muy bien a los coches y que hace unas versiones bastante buenas y no quiero hablar más de roof porque ya me gustaría a mí poder trabajar allí con ellos pero es como que siempre me ha faltado no sé siempre me ha faltado esa esencia sobre todo no es por nada sino porque no me termina de convencer algunos ajustes que le hacen al coche porque me da la sensación de que pierde un poco de la estética de escarabajo que tiene el coche pues no sé no me hace por ejemplo no me termina de convencer por ejemplo este corte del paragolpe aquí ese tipo de cosas aún así es un pepino si alguno me lo quiere regalar no voy a decir que no aviso que una cosa es que prefiera un porche a un roof y otra cosa es que me parezca una mierda que ni muchísimo menos ni muchísimo menos lo que pasa que también es verdad que me he dado mucho coraje que no estuviese porche en gran turismo y estuviese roof porque yo quería un porche y también me pasaba si no me equivoco en test drive al límite que no había porche había roof el mustang y el 500 como nos lo comemos con patata esto que yo no es que no me merece no me merece la pena ni para sacarle dinero porque le saco poquísimo y este que se cuenta porque este viene viene dopadito este viene dopadito este incluso para sacarle dinero la verdad es que yo tenía un mustang si no me equivoco si no me equivoco tenía un mustang y no me importaría y creo que este modelo no lo tengo además trae el motor este de Dodge oye pues este me ha gustado además le puedo sacar 2000 pavos si no me termina de convencer así que este del tirón para el parking porque ese puede convertirse en uno de mis nuevos coches al final al final verá tú verá tú que nos quedamos con el mustang y nada y para el porche no hombre no creo no creo que eso suceda aunque así obviamente el porche no va a ser como ya sabéis a mí me gusta rolear esto un poquito y el porche pues obviamente no va a ser el principal coche de uso entre comillas el mustang entre comillas sería más para diario o lo usaría como más para diario que al final no le voy a dar uso a ninguno porque esto es un car mecanismo no estamos hablando de RGTA vale ah vale hay un coche ahí detrás me queda un poco un poco rayado hostia vale que es que hay una caravana aquí gigante claro y esto no está pensado para tener aquí una caravana F350 se le puede poner una caravana detrás tócate los huevos interesante saberlo interesante saberlo pues un cobertizo nos queda porque la verdad es que no tengo ganas de abrir 20.000 cajitas que se pega tres días para eso ya empiezo ahí a desguacer igualmente podríamos ir a alguna subasta o al concesionario pero no tengo ganas de comprar de comprar un coche nuevo quiero comprarlo para arreglarlo total lo voy a tener que desmontar igualmente a ver hostia tío otra vez no vale pues ya habéis comido el spoiler hostia tío como me la he liado en el último momento joder es que no quiero reparar otra vez mismo pero es que las cantidades de dinero que se ganan son grandes 138.000 vale si este si me lo llevo coño que son 30.000 pavos por la cara de hecho es que juraría que tengo uno juraría que tengo uno y este y tu que colega barbaridad y media de dinero joder es que tener que reparar otro mucha pena que pasa que claro si reparo otro voy a tener muchísimo más dinero mira me lo voy a llevar por los loles me lo voy a llevar por los loles porque como dinero me sobra si hace falta fuera de cámara lo reparo un momentillo y con eso pues ya saco bastante más pasta toda eso lo hago yo tranquilito y a mi bola y me saco un dinero y si no pues siempre lo puedo vender y ya le saco nueve milloncillos a ver la verdad que está guapo en negro está bastante guapo en negro que curioso esto joder la verdad que está guapo la verdad que está bastante guapo vale pues el salen no sé no sé yo hasta qué punto salen podría hombre a ver guapo repararlo estaría que están bastante buenas condiciones la verdad a ver qué coche tengo yo por aquí sí tengo uno pues bueno ya haré yo inventario de hecho hostia buena esa me extraña me sonaba que había comprado yo uno pero al final resulta que no pues tengo que mirar pues lo mismo el gt4 no lo sé tío no lo sé no lo sé eso tengo que comprobarlo vale por lo pronto vamos a seguir buscando coche y este contigo qué hago colega porque hombre serían 60 milloncillos 50 y tanto hombre la verdad es que me subiría otros 20 millones así de ganancia por la puta cara que están bastante bien sí yo creo que sí que me lo voy a quedar me lo voy a quedar para repararlo ok pues desguace nos vamos al desguace a ver cómo va la cosa porque tampoco me quiero pegar 7 horas de vídeo buscando el coche ok a ver si hay suerte eso por lo pronto cuidado este puede ser efectivamente del gran turismo el safety car efectivamente que lo es joder no sé qué hacer tío no sé qué hacer es que no me quiero llevar más coches de la cuenta porque todas siempre me pueden volver a salir esto es un rolls un rolls del que queda nada ah no no es un rolls es ceo o sea es la marca blanca del juego a ver qué más encontramos por aquí un poco me quiero honrar más de la cuenta cuando coche vale este es otro es ceo de estos no sí efectivamente coño vale eh mustang mustang rtr spec eh ptec de casa tarra de ella eh no prefiero quedarme el gt500 el gt el el 350 eh contigo qué hago lea tú vales demasiado poco dinero y el dino este está chulo pero 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 tampoco es que se me apetezca mucho es que no me quiero llevar más coches de la cuenta eh vale un portofino aquí no o sea no lo veo yo lo veo yo que te has venido arriba lo veo de haberse venido muy arriba que está guay pero tío tú sabes muy moderno muy moderno además que no me quiero llevar más coches de la cuenta así toda tengo un puñado para arreglar y siempre puedo venir a por más a no ser que encuentre algo y me haya costado mucho un buscado o algo que yo sepa que quiero sí o sí no me voy a dedicar a comprar cosas por comprar cosas porque después se nos acumulan y fijaos todos los coches que tenía ahí pendientes que al final no los he reparado pero bueno también tiene que ser que me pille el día de querer ponerme a reparar un coche de eso ok pues vámonos otra vez desguaces y a ver si hay suerte esta vez a ver qué podemos encontrar si no me equivoco reparamos un carrera GT en el canal una vez si no me equivoco y me gustaría poder pillar a ser posible o el 911 de 99 o de antes de 2010 no sé la verdad es que no sé cuántos modelos tengo metido pero por lo menos de 2010 para abajo me gustaría no recuerdo ya os digo eso que no recuerdo muy bien qué mods tengo puesto mi Subici Lancer efectivamente va a ser que no me he hecho caca en los pantalones a ver a ver señores a ver señores vale no os pongáis nerviosos no os pongáis nerviosos que ya me ponga nervioso yo hostias pedrín lo tengo en maqueta pendiente de montar fue un regalo de cumpleaños de hecho esa maqueta de parte de mi hermano me puto encanta es un coche este Porsche es uno de los que nunca me han gustado hasta que de repente me han empezado a gustar mucho vale señores creo creo que tenemos ganador tenemos ganador muy fuerte muy muy fuerte es que me he quedado hostia mira que lo he dicho no sé qué modelos tengo metido pues mira tú por dónde mira tú por dónde y por aquí no hay más nada ¿no? no joder pues la verdad es que me ha dejado un poquito con el como se viene a decir con el culo roto me ha dejado un poco lo que viene a ser con el culo roto tío el láncer este no sé por qué me ha picado a mí este viene obligatoriamente o no creo que no viene obligatoriamente con refuerzo aunque tiene puesto como un kit de rally a ver este está guapo yo creo que me lo voy a llevar que ya veré cuando lo reparo de hecho me lo voy a llevar al parking pues pues hay ganador hay ganador y clarísimo la verdad es que me hubiese gustado a lo mejor bueno no voy a decir que me hubiese gustado más otro 911 porque en verdad este me parece que está de puta madre la verdad no me lo esperaba para nada y me gusta bastante hemos encontrado también el roof que es que al final ha sido como un poco combo pero el roof creo que no lo voy a reparar porque me gustaría poder la primera vez que le meta mano a este modelo me gustaría meterle mano directamente al Porsche no al roof no quiero que esto sea una ofensa para los amantes de los roof vale porque a ver seamos sinceros para gustos colores y yo pues jugaré con lo que me salga de los huevos como aquellos que decimos en el momento en el que las personas que vean mis vídeos me mantengan económicamente ya hablaremos de tomar decisiones pero por lo pronto el que las toma soy yo así que sintiéndolo mucho y con todo el respeto a los señores de roof me voy a quedar con el Porsche aquel y este lo voy a vender porque hay que recuperar un poquito de dinero el Salen el Salen tengo que mirar a ver que coño hago con él porque no sé cuál me merece más la pena si este o el otro que tengo allí que no sé qué motor lleva la verdad lo tengo que mirar también y obviamente el Ferrari se va a quedar aquí para repararlo fuera cámara para sacar un dinerito y ganar algo de experiencia ya de paso y señoras y señores nos vamos a ver en un vídeo muy próximo que debería de ser muy próximo hombre yo voy a intentar que no se me vaya más de la cuenta en el que vamos a darle una nueva vida a este señor monstrenco porque es que madre mía cómo lo vamos a disfrutar cómo lo vamos a disfrutar pues os dejo con las vistas y ya sabéis lo que queda darle like si os ha gustado suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau